Pero quiero demorarme unos minutitos con un comentario ampliado. El eje va a ser una serie que se está dando por una de las plataformas, por Max, que se llama Máxima, y tiene que ver con Máxima Zorreguieta, la reina de los Países Bajos, que es Argentina. Pero antes de ir a la serie, yo no soy un analista de medios de cine, no estoy preparado para eso, pero sí soy desde pequeño seguidor del séptimo arte, para decirlo de alguna manera. Lo primero que quiero decir es una carta que recibimos de los familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, Héctor Francisetti, Cariaga, dice hoy 15 de octubre, carta abierta a los diputados y diputadas, el próximo miércoles, o sea, hoy, a las 17 horas se reunirán conjuntamente las comisiones de peticiones, poderes y reglamento y la de asuntos constitucionales, para tratar la modificación de las atribuciones presidenciales respecto de los decretos de necesidad y urgencia. Este nuevo acto de comedia que hacen los diputados de la Libertad Avanza, el PRO y sus socios menores de la OCR, será como lo hecho con los seis diputados que organizaron, participaron y avalaron la promesa de que les hicieran Javier Mirey y Victoria Virgen Rebel a los genocidas de concederles la libertad. Ya se cumplieron tres meses de la visita de los diputados a los militares golpistas que atentaron contra la democracia. Estoy leyendo el comunicado de los familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, hecho que se produjo entre el 8 y el 10 de diciembre de 1977. Decía, ya se cumplieron tres meses de la visita de los diputados a los militares golpistas, aquellos que implantaron el terrorismo de Estado y cometieron todas estas atrocidades. Estoy resumiendo un poco, pero quería dejar constancia de esto, y dice que la señora Silvia Lospenato se comprometió a la diputada de impulsar la creación de una comisión investigadora que determinara la responsabilidad de cada uno de los diputados y decidiera la sanción aplicar. Esto nunca sucedió. Como familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, sabemos que la justicia siempre llega. Y que aquellos que hoy cubran a estos diputados van a tener que dar explicaciones por sus actos. Es indispensable para preservar la integridad de las instituciones que Bertrand Benedict, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Ali Déferes, sean inmediatamente separados. Estos son los diputados que fueron a hacer la visita. Entre los que estaban detenidos estaba Alfredo Astrid. Se sacaron una foto muy orondos ellos, apoyando a estos viejitos represores. Pero bueno, a esto lo quiero sumar también a lo que pasó ayer. Se constituyó la comisión, el capítulo argentino de la Internacional Antifachista. Ahí está Jorge Crénez, Alicia Castro, entre los más conocidos de nuestros programas, que colaboran en Salir por Arriba, en el caso de Jorge Crénez, todas las semanas. ¿Y qué tiene que ver esto con la serie máxima que produjo la televisión para Max? Antes era HBO, ahora se llama Max. ¿Qué tiene que ver? Tiene mucho que ver. Porque esto que dicen los familiares y compañeros de los 12 de la Santa Cruz, de que de alguna manera van a recibir su castigo aquellos que fueron a visitar a los represores y que piden por su libertad, lo hacen sobre la base del desconocimiento de mucha gente de lo que pasó en la década de 70. Lo mismo que Guillermo Franco, que dijo que las tomas en las facultades tenían que ver y había que estar atentos, tenían derecho a protestar, pero no de esa manera, porque esa era una metodología que habían utilizado en la década de 70 y que después se convirtió en la guerrilla. Una barbaridad, pero que repetida así forma parte de la metodología de estar todo el tiempo mintiendo, confundiendo, aprovechándose del desconocimiento de gran parte de la población que, bueno, como ahora no se está todo el tiempo denunciando qué fue lo que pasó con la represión en la dictadura militar, aprovechan y alimentan el olvido y la desmemoria. Por eso yo, aunque parezca raro, recomiendo que vean la película Máxima, que es la historia de Máxima Zorreguieta, esta mujer argentina, joven, que se casó con el príncipe, que ahora es rey y por lo tanto ella también es reina, de los Países Bajos. ¿Y qué fue lo que pasó? Y el argumento de la serie, uno de los nudos de la serie, es qué pasó con el padre de Máxima Zorreguieta, una mujer de clase alta, de haber estudiado en escuelas extranjeras, era obligatorio hablar inglés en esa escuela desde que se entraba hasta que se salía, por lo tanto ella fue una perfecta alumna, que egresó hasta la secundaria, hizo primaria y secundaria, en una escuela con lenguaje en inglés. Esta mujer después estudió economía y conoció al príncipe, hijo de la reina Beatriz, una reina que gobernó entre 1980 y 2013, abdicó a favor de su hijo y por lo tanto se convirtió en rey. En el año 2013, ya lleva 11 años de reinado. ¿Pero qué pasa? En la época de la dictadura militar, el padre de Máxima Zorreguieta fue funcionario de agricultura. Y la película, si bien tiene algunas cosas que son así divianitas, digamos, de telenovela, está filmada en Estados Unidos, Bélgica, España, Países Bajos, muestra con una actriz argentina que se llama Delfina Chávez, que es hermana de Paula Chávez, para los que les gusta la televisión, y la siguen Paula Chávez con Peter Alfonso, fueron dos personajes importantes de la era Tinelli. Bueno, Delfina Chávez caracteriza a la reina Maxi. Pero el nudo, que se traslada a lo largo de toda la serie, que son ocho capítulos, habla de este personaje, su padre, de la relación que Máxima Zorreguieta tuvo con Jorge, su padre, funcionario de la dictadura militar, pero que cuando ella se quiere casar y convertirse en la esposa del príncipe, que acá caracteriza a un tal Neberberg, no es un actor muy famoso, tuvo dificultades. Porque tanto la monarquía como el parlamento de los Países Bajos le prohibió a Máxima, dijo que se casara, pero no impidió que se casara, no puso objeciones, pero sí no permitió que el padre fuera a su casamiento. Y este es un nudo interesante, no voy a espoilear, véanlo, pero muestra todo lo que pasó durante la dictadura militar, las acciones y posiciones que asumió el padre, tanto en la dictadura como después, y esto le impidió a este hombre, Jorge Zorreguieta, acompañar a la hija en el casamiento, cosas que hubiera hecho con todo gusto y dio pelea para lograr esto, pero tanto el parlamento como la monarquía impidieron, porque esta monarquía en la época, digo, hay que recordar, en la época del nazismo, se exilió en Inglaterra y fue resistente a los nazis, la monarquía de los Países Bajos. Y, o sea, que tenía antecedentes de esto. Y hizo una investigación muy profunda en Argentina, no nos olvidemos que en esa época de la dictadura se jugó Argentina-Holanda, cuando se llamaba Holanda todavía, que le ganamos, que Johan Cruyff no vino, que los holandeses fueron muy críticos de la dictadura militar, y entonces, sin vestir la máxima Zorreguieta como princesa, no tenía obstáculos, pero sí tuvo este castigo político, social, el padre Jorge, por haber colaborado y ser partícipe, no de secuestro, ni nada de eso, no se le probó, pero sí de haber asistido y colaborado con el gobierno de Videla como ministro y también como un militante activo de esa ideología de la dictadura. Entonces, volviendo a los doce de la Santa Cruz, al antifascismo, no hay un triunfo de Villarroel y Milley que les permita negar la historia. La historia aflora por distintos lugares y para mí era impensado, yo no hubiera visto la serie si no me la recomendaban que viera, máxima, en Max, que antes era HBO, porque pensaba que era, bueno, una cosa de príncipe, reina, sin embargo, el nudo es cómo el castigo social y político a aquellos que colaboraron con la dictadura trasciende la frontera de Argentina, surge desde Holanda, desde los Países Bajos, de ahí sale esta serie que no refresca. Por estos días se estrenó hace poco que la dictadura militar en la Argentina existió, que cometió atrocidades, que esas atrocidades siguen teniendo defensores en esos milicos que los diputados de la Libertad Avanza fueron a visitar, pero también que nosotros y, en este caso, la televisión de los Países Bajos difunde y demuestra que no salen impunes. Pueden, por algún tiempo, obtener alguna ventaja, pero la condena a los atrocidades, a los crímenes del nazismo y del nazismo argentino en aquel entonces encabezado por Videla, también, y de sus colaboradores, también tienen castigo. Así comenzamos este laberinto de este día 16, miércoles 16 de octubre de 2024. 20 de octubre 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 20 de octubre